Esta es la canción de la semana. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo y ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos. Y ya que estamos hablando de cosas un poco absurdas, contemos las verdades que el gobierno nos oculta. Nos están secuestrando, en la delincuencia no para, mientras la viña a cortar manglares manda. Todo se comunica a través del TikTok, mientras una madre llora porque su hijo murió. Verónica Abad no existe para este gobierno nefasto, que ha hecho todo lo posible por eliminarla hace rato. La derecha no termina de sorprendernos, oh no. Quieren que Novoa siga gobernando. Los primeros los hijos del suelo que soberbio el pichincha de Cora. Te aclamaron por siempre señora y vertieron su sangre por ti. Sangre que está derramando el pueblo ecuatoriano por tantas violaciones a los derechos humanos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el odio nos domine? Debemos hacer algo para que esto termine. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, salvarte está en nuestras manos. Solo debemos unirnos y recordar que somos hermanos. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti.